Me parece que va a ser un partido que va a ser una buena medida. Recién hablábamos de que tal vez este Bosnia que se presentó ayer contra Costa Rica era un equipo B, que está más con la cabeza en las eliminatorias europeas y de repente encontrarse con un rival del área, con uno de esos pesos pesados que se va a encontrar Costa Rica en las eliminatorias y también en el Final Four, me parece que va a ser una excelente medida. Además el conjunto dirigido por el Tata Martino viene de perder, también es cuestionado en su país. Ustedes saben que en México ante una derrota ya encuentran rápidas críticas, entonces se va a querer lavar la cara con Costa Rica. Una muy buena medida donde me parece que Costa Rica va a tener que ser más protagonista. Tomás, de un rival que históricamente le ha costado mucho, dicen que se han jugado 50 partidos, México ha ganado 28, Costa Rica ha ganado 6 y empates 16. Sí, a ver, como siempre, los antecedentes sirven para la cuestión periodística, para la previa, pero si nos remitimos al estrictamente futbolístico de la actualidad, me parece que México pasa un mejor momento y Costa Rica viene a la baja, por eso decía recién que es una buena medida como para poder ser un poquito más protagonista en lo que refiere a la tesitura futbolística y de esa manera empezar a congraciarse, no sé si con los resultados, pero por lo menos con el marco rival y con el volumen de juego, que es uno de los grandes pendientes en este momento. Sí, a mí me tiene muy preocupado ese partido, porque conocemos lo de México, conocemos que siempre la gente dice, ¿por qué otra vez contra México? Bueno, creo que hoy es un lugar contra México, contra los países que están en la primera línea, en el ranking de FIFA. Pero sí me tiene muy preocupado, don Amado, porque con este nivel de Costa Rica, con el nivel de México que normalmente vemos, si el fútbol tuviera lógica, tendríamos que perder y perder feo. ¿Pero otra vez salir a esperar entonces o ser protagonista? ¿Usted le jugaría tú a tú a México? No sé si de tú a tú, pero por lo menos salía a buscar un poquito más. Si México está 3, 4, 5, 15 escalones más arriba de Costa Rica. Pero Dani, otra vez si no caemos en 4-4-2, bien abroquelado atrás, construimos el cero y ¿qué propone Costa Rica? Fue que le estuvo a tú a México. No estoy diciendo tú a tú, no estoy diciendo tú a tú. Vea lo que está diciendo Tomás y tiene toda la razón. ¿A dónde jugó el mejor jugador de Costa Rica ayer? Que para mí fue Joel Campbell. De media cancha para atrás un poquito. No llegó, tenía una distancia de 30 metros para llegar al área rival. Muy bien en lo táctico, muy bien en lo táctico. En la aplicación. En lo táctico porque se echó para atrás y hizo el bloque profundo. Pero usted le va a jugar a México así. Ahora fuera a cámaras, usted me estaba diciendo que Costa Rica jugó a no perder. ¿Usted no cree que el martes va a ser lo mismo? Pero no estábamos hablando y este muchacho Ronald González dice que es un entrenamiento que tenemos que ver, el funcionamiento real que tiene la selección nacional. ¿Cuál es el funcionamiento? ¿Cuál es el funcionamiento? Claro, porque ahí se le entra. No dejen de estar hablando tanta paja. ¿Cuál es el funcionamiento? Digan qué es, cómo está jugando Costa Rica. Díganlo, háblenlo, háblenlo. ¿Qué vamos a decir? Muy bien para atrás, los 10 estuvo ahí, salió cambio en polizquierda. No, vamos a demostrarle a México que es lo que tenemos. ¿Pero con qué le vamos a demostrar si no tenemos nada, macho? No vayamos, no vayamos. No tenemos nada. Vaya y le dice a la federación, usted que es periodista, y le dice a Rodolfo Villalobos que ponga la cara. ¿Usted no cree que no lo sabe? ¿Vos firmás acá el empate? ¿Yo te pongo un papel si no haces el empate el martes? Lo firmo, lo firmo y con el empate mueve a la fuente el España el martes. Ah, no, entonces estamos poniendo la vara muy bajita, me parece. No, pero yo creo que hay que ser realistas. O sea, México es muy superior a nosotros. En esta época de Martino, creo que el resultado de ayer es toda una sorpresa porque México, recordemos, solo había perdido contra Argentina. Tenía 10, 12 partidos consecutivos ganando y contra rivales de todo tipo. O sea, aquí no es que jugó solo con paquetes, jugó con... A Holanda, de hecho. A Holanda, Argentina, Chile. A mí me parece que con esa descripción que usted hace del equipo mexicano, a mí me parece que ese es el fogueo que nosotros necesitamos los costarizantes de ver a nuestro equipo. Sí, macho, pero... ¿Hasta dónde estamos? Esa no es la discusión. Yo creo que Costa Rica anda buscando un poquito de fe, de confianza, de cara a lo que viene, que es lo importante. La fe estamos en Semana Santa. Hace poco, macho, hace poco perdimos dos partidos aquí con Panamá. Por más que usted diga que fuera la banca y que no vinieron los legionarios o lo que sea, perdimos dos partidos contra Panamá. Y tenemos una racha muy mala, macho. Entonces yo creo que, por ejemplo, un empate contra México sería un resultado. Sería un resultado. Sin ser conformistas, macho. Nosotros tenemos que elaborar un partido para no perder. Si se puede ganar, sería maravilloso. Pero yo creo que no perder sería un resultado. Así es, macho. El no perder, pero ¿cómo? Porque me parece que si obviamente haces una aplicación táctica, un bloque bajo, es más probable que por lo menos defiendas el cero. Creo que el gran déficit de Costa Rica, de la selección de Ronald González, es cómo se despliega en ofensiva. Si Joel Campbell va a jugar la mayor parte del tiempo en la zona media, haciendo la figura táctica, sin poder desplegar todo su potencial en ofensiva, estamos complicados. Ayer, Joel, una jugada llega a posición de ataque, pisando área, y cuando tiene que rematar derecha no tenía piernas. ¿Por qué? Porque lógicamente está más preocupado en hacer un desgaste físico desde lo táctico que en poner toda la creatividad al servicio de la ofensividad. Entonces, ahí está la disyuntiva. ¿Otra vez Costa Rica tiene que ir a buscar un empate que calme un poco los ánimos, que no sea de histeria ante la derrota? Sí, no tiene que apostar un poquito más. Yo creo que... No perder, no perder. Si usted compara, por ejemplo, el partido Costa Rica-México, trayéndolo al fútbol nacional, va a jugar un equipo grande contra un equipo pequeño. Normalmente, esos partidos de los equipos pequeños, ¿cómo lo juegan? Con tres atrás, con un buen bloque, jugando la contra. Así es como tiene que jugar Costa Rica el martes. Yo entiendo la ambición de poder ganar, de soñar, pero hay que ser realistas, señores. No, 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 yo voy a ir, Daniel, yo voy a ir. Me encanta la exigencia. La exigencia es muy importante, porque con esos rivales ustedes se venían a ver cómo están, pero hay que ser realistas de que México, o sea, si perdemos, es más, así se lo pongo, si perdemos uno a cero de ganancia, macho. No puede ser una derrota que una derrota es algo positivo. ¿Pero qué está hablando usted, muchacho? No, no, no. ¿Cómo? No, 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 no. No irnos goleado contra México es importante, macho. Yo creo que el televidente que nos está escuchando, se está viendo el otro lado, se enoja cuando le decís que una derrota es como una ganancia. No puede ser. Jamás, Daniel. Si el televidente sabe, el televidente sabe que, es más, el 90% de futboleros sabe que México nos puede golear el martes. Déjenme comentarle esto. Nosotros aquí hemos criticado, y el pueblo de Costa Rica ha criticado lo defensivo de don Jorge Luis Pinto, lo defensivo de Óscar Ramírez. Pero esos dos señores tenían variantes ofensivas. Dentro de un bloque, Tomás, muy profundo, un bloque compacto, siempre tenían variantes. Lo vimos en el 2014 y todavía lo vimos en Rusia. Bien y llegábamos, bien paraditos llegábamos. Usted vio el partido de ayer, Daniel. ¿En qué llegamos? Acabo de escribirlo. Acabo de escribirlo Tomás. Campbell llegó a Rastras. Por eso. Este muchacho Brown, que lo vimos bien. Entonces, ¿con qué material le vamos a competir en ataque a México? Si no tenemos. Entonces, es una cuestión técnica. Técnica de jugadores, porque no hay jugadores, macho. El técnico de la selección, valga la redundancia, selecciona. Entonces, está mal seleccionado porque llevó, no eligieron a Christopher Núñez en la 23 y lo llevó. ¿Era un partido para Christopher Núñez ayer? Yo creo que en el momento que mete a Christian Martínez por Jelzin Tejá, que se lesiona, creo que ese era el momento de arriesgar, porque Bonilla no estaba presentando nada. Era el momento de poner a Alan Cruz de número 5 y jugar o con Christopher Núñez o con Marvin Angulo, que lo defendió a capa y espada, pero no lo hizo. Metió a Christian Martínez. ¿Usted cree que Waston anda a un nivel en esa prisa? Se lo dije al inicio del programa. Se lo dije al inicio del programa, macho. Que Kendall Waston no anda bien desde que llegó a esa prisa. Macho, esta selección necesita un refrescamiento. Yo vengo insistiendo desde hace mucho de que la Olímpica tiene que asumir su papel. Olvidémonos de si clasificó, si no clasificó, si jugó mal un partido que tenía que ganar, el de Estados Unidos. Efectivamente, creo que esta Olímpica quedó en deuda con nosotros. Pero a mí me parece que quedó en deuda más desde el punto de vista del manejo de parte del entrenador que de la individualidad de los futbolistas. Yo creo que ahí hay muy buenos jugadores.